¿Qué es el microtráfico en la capital araucana? 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 ¿Seguirá usted realizando los operativos como también se vinculó a esta frustrada del secuestro de un ciudadano en el municipio capital? Efectivamente, como primera autoridad del municipio vengo encabezando todos los operativos acompañados de nuestro ejército, armada, policía y los grupos de inteligencia que hacen presencia en el territorio, porque aquí tiene que gobernar la seguridad ciudadana y a eso es que le estamos apostando con toda nuestra fuerza pública.